Cumpliendo una misión diplomática del gobierno norteamericano por todo Centroamérica, el explorador y escritor John Lloyd Stephens visitó Honduras en 1839. Stephens, que tenía una gran afición por la arqueología, acompañado del arquitecto y dibujante inglés Frederick Carterwood, plasmó en grabados los monumentos encontrados en la abandonada ciudad maya de Copán. Tal fue la admiración del diplomático estadounidense por Copán que decidió comprar las ruinas por la cantidad de 50 dólares. A raíz de la pretensión del explorador, el Congreso Nacional declaró el sitio arqueológico de Copán como zona nacional de antigüedades en el año de 1843, anulando cualquier transacción hecha por Stephens. Y es así como inicia la historia de la protección del patrimonio cultural en Honduras. En el video de hoy hablaremos sobre aquellos eventos importantes que han sucedido en torno al tema de la protección del patrimonio en nuestro país, las modificaciones que se han realizado, los cambios de perspectiva y al final analizaremos hacia dónde se están dirigiendo los esfuerzos de conservación actualmente. ¡Comenzamos! Como mencionábamos al inicio del video, en el siglo XIX nuestro país comenzó a dar los primeros pasos para proteger de la destrucción y el saqueo determinados sitios arqueológicos. Debido al interés suscitado por los descubrimientos en Copán desarrollados por las universidades de Estados Unidos y Europa, el 28 de diciembre de 1874 se ordenó conservar los ejidos de San Miguel de Copán bajo la protección del gobierno de la República, excluyendo el área arqueológica de la titulación de tierras que se estaba llevando a cabo. En 1898 se emite el decreto número 198, donde se habla de la prohibición de exportación de fósiles, estatuas, monumentos, utensilios y productos industriales y artísticos que puedan servir en el Museo Nacional para dar a conocer a los ciudadanos hondureños la civilización antigua del país. Este Museo Nacional tardaría 34 años en hacerse realidad debido a la indiferencia que mostraron los gobernantes para su fundación y lo verdaderamente triste es que cuando al fin se inauguró solo estuvo abierto a 26 años. Ay, Honduras. A inicios del siglo XX la protección legal seguía teniendo su foco de atención en Copán, adoptando todas las medidas que se consideraran necesarias para garantizar los estudios y conservación del sitio arqueológico. Posteriormente, y gracias a toda esa inversión en custodia e investigación, en 1980 Copán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año de 1952 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que posteriormente se llamaría Instituto Hondureño de Antropología e Historia, por sus siglas IA, organismo gubernamental encargado de velar por la protección, investigación y divulgación del patrimonio cultural de la nación. En los años siguientes, un nuevo paso es dado internamente por el gobierno al dotar al IA como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Avanzando en el tiempo, tenemos que en 1966 el gobierno emite un decreto de emergencia para detener la destrucción de los monumentos y sitios. Pero es hasta el año de 1972 que inicia el proceso formal de delimitación y declaratoria de los centros urbanos, que contaban con un valor histórico, antropológico y arquitectónico. De este modo, se realizaría la declaratoria del Centro Histórico de Comayagua. En las décadas subsiguientes se continuaría con dicho proceso, declarando 13 centros históricos más en todo el país. En este momento, ya podemos notar cómo la protección patrimonial deja de centrarse en Copán y comienza a volcarse sobre las ciudades y sus inmuebles históricos. Lastimosamente, para lugares como Tegucigalpa y Comayagüela, estas medidas llegarían algo tarde, porque desde 1950 se comenzarían a derribar edificios antiguos en el marco del proceso de modernización del Estado. Será en el año de 1996 cuando ocurre un hecho bien peculiar. El IA, la Alcaldía de Comayagua y la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, firman un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa Comayagua Colonial, a través del cual se revitalizó el Centro Histórico de Comayagua, con acciones de planificación urbanística, formación de jóvenes en oficios vinculados con el patrimonio, la restauración arquitectónica y la rehabilitación de espacios públicos. Este caso de revitalización es muy interesante y creemos que merece su propio video. Si les interesa ese tema o algún otro, háganoslo saber en los comentarios. Y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y activar esa campanita, nos estarían ayudando mucho, mucho, mucho. Para 1997 el Congreso de Honduras aprueba la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que viene a reformar la primera ley emitida en 1984. Básicamente se modernizarían los términos de protección de los bienes patrimoniales, apuntando a un mayor control de los mismos y al agravamiento de las penas para los infractores. Por eso en el video anterior les comentábamos que tengan cuidado y no utilicen la Ley del 84, ya que está muy despasada. Y a nuestro criterio a estas alturas del 2021, la Ley del 97 también debería actualizarse. Pilas abogados. Es en el marco de la Ley de Patrimonio del 97 que inician los procesos de inventario de patrimonio cultural y una serie de acciones orientadas al registro, clasificación, conservación, restauración y rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles. Y el IA, en colaboración con la AEC, comienza en el desarrollo del proyecto de inventario de bienes inmuebles culturales de Honduras, conocido como PIVISH, en el cual se recopila información arquitectónica e histórica sobre los monumentos más trascendentales, edificios y espacios públicos de todo el país. En los albores del año 2000 tenemos la creación de la Mancomunidad de Colosuca, que es una asociación de municipios del centro del departamento de Lempira, integrada por Gracias, La Campa, San Marcos Caiquín, San Manuel de Coloete, Belén Curicunque y San Sebastián. La Mancomunidad se crea porque toda la región posee características socioeconómicas, étnicas y topográficas comunes, además de una identidad cultural marcada por la tradición lenca y un rico patrimonio tangible e intangible, con gran potencial para el desarrollo local. Para el 2003, la Mancomunidad firma un acuerdo de cooperación con la AESI para la puesta en marcha de la Oficina del Plan Maestro de los Conjuntos Históricos de Colosuca y comienzan a impulsar proyectos turísticos de restauración y de inventario vigentes hasta hoy en día. En el año 2006, el IA crea el Programa de Historiadores Locales y Regionales, donde se impulsaron una serie de encuentros y talleres de capacitación destinados a personas que investigan la historia de sus comunidades y municipios sin importar su grado de formación académica. Por medio de esta capacitación se ofrecieron a los participantes, además de conocimientos teóricos, principios metodológicos para conservar, estudiar, rescatar y difundir la historia local. En este año también inicia un programa de rescate y salvaguarda de archivos que permitan la preservación del patrimonio documental de las alcaldías municipales y los entes estatales. En este punto ya vamos viendo cómo las autoridades locales y la participación ciudadana comienzan a tomar relevancia dentro del proceso de conservación del patrimonio cultural. Para el 2009, la AESI, el IA y la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, comienzan con el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Urbana de Centros Históricos, llamado PGU. El PGU se ejecutó desde el 2009 hasta el año 2013, con el objetivo de mejorar la conservación, planificación, gestión urbana y el aprovechamiento de los centros históricos de Honduras. Como recurso para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Dentro de este programa, en el año 2010, se realizó la valoración del Centro Histórico de San Juan de Ojojona, llevándose a cabo levantamientos topográficos, análisis y formulación del plan de revitalización de espacios públicos, diagnósticos socioeconómicos y el levantamiento de inventario de bienes inmuebles. Esto avanzaría en el 2011 con el inicio del proyecto de gestión del patrimonio cultural de Ojojona, que se enmarca dentro del Programa de Patrimonio para el Desarrollo, a través del que se pretendía propiciar el desarrollo económico de Ojojona desde el sector cultural. Este segundo proyecto de revitalización de centros históricos, por así decirlo, duraría hasta el año 2013. En el 2017, el IA, con el apoyo de la AMON, retoma el proceso de valoración para la Declaratoria de Centros Históricos, iniciado en el 2009, generando investigaciones históricas y urbanas en ciudades como La Esperanza, Marcala, Intibucá y Cantarranas. Para el 2018 se conforma el Comité Nacional de Honduras para la Memoria del Mundo, cuyo objetivo es la protección y preservación para el futuro de todos aquellos legados que representen una memoria del pasado del país, de una etnia o del mundo. Aquí se incluyen desde documentos escritos en papel, escritos en piedra, videos, imágenes, audios postales, pinturas, etc. La presidencia de este comité la ostenta el IA, pero se coordina con otras instituciones como la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, representada por el Archivo Nacional de Honduras, la Comisión Hondureña de Cooperación con la UNESCO, el Archivo Histórico Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la UNAH a través de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología y la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras. En el 2009 el IA conforma el Comité Nacional para la Lista Indicativa de Honduras, con la colaboración de Ícomos, el Departamento de Historia y las Escuelas de Arquitectura y Antropología de la UNAH. Esta lista es como un catálogo de bienes que el Estado tiene la intención de proponer para su futura inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos muy a la expectativa de saber qué sitios fueron propuestos y los resultados del proceso, que dura entre 5 y 10 años, ¿verdad? Así que, paciencia, cuando tengamos el dato se los haremos saber. Es en el 2019 cuando también se forma el Colectivo RE, que viene a ser una iniciativa ciudadana para la difusión... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No vamos en esta historia? ¿Cómo que no vamos? Y es así como llegamos al 2021, con el IA retomando el programa de guardar recursos culturales iniciado en el 2008. Un proyecto que busca generar participación de la ciudadanía para evitar los daños al patrimonio del país o su destrucción, incentivando la interacción entre los habitantes, su territorio y su patrimonio cultural. Como hemos logrado apreciar, Honduras ha tenido un avance algo lento en temas de protección patrimonial. Sin embargo, no se ha detenido y, a pesar de las diversas trabas políticas, se ha mejorado mucho la cobertura técnica y legal, se ha trabajado en la actualización de las figuras de conservación y se ha comenzado a tomar en cuenta el papel de la población y la autoridad local en los procesos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, la cultura es dinámica y el trabajo en este tema debe ser constante. Ya no podemos esperar a que las instituciones resuelvan todos los problemas. Los ciudadanos debemos comenzar a tomar acción consciente y comprometida con el futuro de la riqueza patrimonial que aún nos queda. Gente, fue muy divertido para nosotros hacer este video. Cuando nos planteamos la idea, no esperábamos la cantidad de información que tendría, así que tuvimos que priorizar. Sabemos que dejamos algunas fechas por fuera. Cualquier dato extra que crean relevante, nos lo pueden compartir en los comentarios. Construyamos el conocimiento y, quién sabe, tal vez más adelante empezamos a actualizar la línea de tiempo. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Re, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.